Entonces, ¿saben cómo tienen que marcar el ritmo en este...? Bueno, vamos a escuchar los cumples. Comenzamos con el concurso de dulces cumpleteros, con los merenguitos y el equipo de los borrachitos. Comenzarán los merenguitos con un dulce titulado de aquellos de escubrimiento. ¡Aquellos descubrimientos! ¡Aquellos descubrimientos de América en su momento! Hay que ver, ya quedan pocos testigos. Es por ello que hoy en día existen varias teorías, ahora, acerca de quién lo hizo. Esa primera está muy clara, como ya sabes, el ataque fue el amigo que hizo al Colón. También ha salido el nombre de Alonso Sánchez, que ya ustedes me dirán quién era ese casón. Pero si ha visto el cárcel de estos carnavales, hasta dos teorías se ha sumado otra. América polo grito la descubrió una chirigota. Si esta salada del mar, si tiene espuma en la orilla, si sabe frío le compás, si es que la sierra de atrás busca con él a coquilla. Y si esta copra está dulce, la culpa es mía. Con la réplica de locura, si vos, como soy muy buena gente. Como soy muy buena gente, aquí traigo unos presentes, hay que ver, voy a regalar unos dulces. Estoy algo preocupado, no sé si será apropiado o verás. Esperemos que le guste a las comparsas mujeres que me han cantado. Unos engañados maridos pienso regalar a los del ayuntamiento que he convenzado de darle unos sobaos a por personal. Y las tajas que trajeron, desaparecieron por arte de magia. Las arrobao de gitanos que está charlando con ese guardia. O vamos a media, o vamos a media, o vamos a media, o vamos a media. Vaya tela, vaya tela, que está sorpresa, que está bien de sorpresa. O sea, ¿cómo es posible que haya podido meter en un cumple? Bueno. De momento ha hablado de las comparsas de mujeres que cantó hace dos días. Y bueno, eso ya dice, bueno, vale, está bien. Está bien. Pero es que hace cinco minutos que han cantado los guanios civiles y los gitanos. Y han terminado con el estribillo de los gitanos. Es que cómo te puede creer. Y ha entrado en escena también. Y ha entrado en escena. Yo no sé qué decir, la verdad que me estoy dejando, yo supongo que se habrán preocupado de informarse de eso, porque es que no lo entiendo. Hombre, se supone que no solo lo han cogido ahora. Habrán llamado por teléfono o algo. Me imagino, me imagino. Pero es creativo amando poder. La verdad que ha llevado ya hasta... Vamos, que es que hace diez minutos, Blasmi, que han cantado los gitanos y los guanios civiles. Pero que además han intervenido. Increíble. Y además interviniendo, dos que hayan cantado sobre eso, que solo pueden preparar y lo que lo han sacado... Y han ejercitado, ¿eh? Lo peor de todo es haber sacado la misma música. Es que hay que... Cuando se sabe que los grupos suelen guardar su música. A no ser que haya habido algún ensayo, que hayan coincidido, no lo sé, no lo sé. La verdad que son originales al máximo, creativos, rápidos, improvisando sobre la marcha. Y eso es algo que gusta y que Vuelva suele valorar mucho, ¿eh? Es mi enhorabuena porque lo están haciendo bastante bien. Dos de dos y además con cuplés muy originales. No al uso como se suele hacer, ¿eh? Vamos a ver ese popurrí. ¡Gracias! 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 Voy rellenando de coplas los bordes de tus sentidos. Atiende un momento que es nada y con paz. Elige de apuesto, hoy no hay que parar. Porque tu cara me suena Voy me llenando de topla Lo por dentro de tu sentido Pídeme por esa boca Esta noche el gusto es mío A la lumbre de la topla nos vinieron a encargar Un pedido para huelva y por su carnaval Con un dulce así de grande que explicara su retrato Bien regado por la esencia y el olor del gran teatro Dijimos venga va, hoy vamos a mezclar Algunas letras Un poquito de ahí Cumbre del perro y Y de cabeza Sobre la situación Algo de historia con la gloria Vengo a darse Cuarta abierta que siempre no deja el placer Y alguna radio que no se entera de nada Venga a probar Y mueven todo que todo son carnavales En este dulce sé que no me sobra nadie Los ingredientes son sus nombres sin nombrar Venga mezcla, dale, guía, un color no va a quedar Sabe a colombina, miel, febrero, copla y algo más Hay algo más Es como así un elenque no es especial La mesa ya puesta el día y comienza la tartaja de coral Un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aquí para allá Vamos a endulzando con arte y trabajo a ver cómo va a quedar Esta de burro, esta de chocolate, esta de vainilla Vamos a probar La mesa ya puesta el día y comienza la tartaja de categoría Tenemos que darnos prisa, tenemos que terminar Es profesional, hay que maestría De categoría Todos en la mesa, vamos para allá Una boca, cuidado, acá La boca, cuidado, allá De categoría ¡Viene, se va! 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 Anda, entra en ella al libro los pedidos Que tiene que salir el próximo envío Anda, espabilate y no te hagas loco No me digas otra vez que lo has pedido Puede que esté por aquí ¡Date prisa, Siquiño! Puede que por allí ¡Viene, se va! 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 Para mí, la moto ¡Andala, mira mi tesero! ¡Yo te quedo con cero! ¡Es fe. Oñol, que ya! ¡Viene, se me lo tengan en el 2015 De punto ya, por mí Que va a volverse loco ¡Si no perdamos libro, por favor, que estoy perdiendo el todo! Me sabió tanto color, se ve a la placa, es de sol, suave dolor, se ve en la mar. Y no me pude esperar por vender lo que me sabe, no te quiere enterar, mis coplas no son iguales. Están hechas de besos rallados de azúcar, ingredientes que nadie fue letra o nunca, besos de tentación me embargaré. Fuebrero me dio ese punto y no te vi dulcería, y por eso son tu gusto los sabores de divina. Fuebrero me dio ese punto y no te voy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy. Soy dulce, soy tu sabor a dulce melodía, conociéndote sé que repetiría. Fuebrero me dio ese punto y no te voy, 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 no te voy. Fuebrero me dio ese punto y no te voy, 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 no te voy.